Bueno, Shataqueros, en esta ocasión nos vamos a salir un poco del tema de los móviles y vamos a probar otro tipo de gadgets. Hoy les vamos a mostrar esto. Vamos a volar el Mavic Air. Para controlar el Mavic Air hay tres opciones. Solo con la aplicación y el smartphone, con el control, que de hecho se vende por separado, es decir, podemos comprar un paquete con el Mavic sin control y también otro paquete con control, otra pila extra y bueno, otros agregados. La tercera opción es por medio de gestos, así como sucede con el Spark, el Mavic Air también reconoce gestos, pero de manera personal, al menos en lo que lo hemos estado probando, es mucho más eficaz el control y el smartphone. Bueno, para la conexión vamos a requerir un cable USB que vamos a poner aquí abajo y pues un otro, el otro extremo es USB tipo C. Para encenderlo es oprimimos una vez y la segunda mantenemos oprimido y automáticamente vemos como los rotores se activan. El control se enciende de la misma manera, oprimimos una vez y en la segunda dejamos oprimido y automáticamente vemos que aquí enciende y el smartphone automáticamente debe de reconocer que ya estamos iniciando, de hecho pues se abre, listo. Para la conexión del smartphone con el Mavic hay un proceso, es un pequeño tutorial que no tarda más de dos minutos. En este caso como ya está configurado todo, ya automáticamente nos muestra que está conectado. Aquí en el Mavic vemos que parpadea en verde, eso quiere decir que ya está conectado el drone, el control y el smartphone. Le picamos en la opción de Go Fly y automáticamente nos abre el menú principal. Cuando hay que calibrar la brújula, cuando hay interferencia, porque estamos en un área con muchos árboles o con muchas antenas, con muchos cables, automáticamente nos dice que nos movamos. Primero vamos a girar el drone, siempre en sentido de las manecillas del reloj, de esta manera y luego de esta manera. Si lo hacemos de manera correcta, la aplicación nos lo va a indicar. Ahora sí tenemos luz verde para despegar. Y aquí tenemos la vista principal del drone, de hecho aquí si nos damos cuenta dice Ready to Go, es decir que tenemos buena señal de satélites, tenemos buena recepción de GPS y pues bueno, estamos listos para despegar. Para activar los rotores, hacemos un sencillo movimiento, así. Y listo. Bueno, los controles son bastante sencillos. Con la palanca izquierda, controlamos el despegue, es decir la altura. Este hacia abajo disminuye la altura. Hacia los lados, rotamos la dirección. Con el derecho, hacemos que avance. Obviamente es muy importante tener en cuenta hacia dónde está el norte del drone, es decir, hacia dónde apunta la cámara. El Mavic Air puede alcanzar una altura de hasta 5.000 metros a nivel del mar y un alcance que varía entre 2 y 4 kilómetros de distancia. Esto depende mucho de la norma regulatoria de cada país. Por ejemplo, nuestros compañeros de España nos han comentado que ahí solo alcanza 2 kilómetros de longitud. Rápidamente, tenemos controles en pantalla. Creo que lo más importante que debemos tener en cuenta es esta barra que nos indica el nivel de batería del drone y un aproximado de minutos de vuelo. Aquí podemos ver cómo va disminuyendo. El tiempo promedio de vuelo va de 20 a 21 minutos, dependiendo mucho igual de las conexiones climáticas como qué tan rápido va el viento, la interferencia de la señal, entre otras cosas. Aquí tenemos los controles de la cámara. Nos permite manejar ISO. O sea, hay un modo automático que está aquí. Y también tenemos un modo manual que por supuesto nos permite controlar el ISO, balance de blancos, la apertura. También tenemos toma de video que nos indica el tamaño del video, el formato, balance de blancos, el estilo, si queremos aplicar algún pequeño efecto, entre otras cosas. Aquí tenemos un botón ya sea para tomar fotografías o para comenzar a grabar video. Igual tenemos un botón aquí que es configurable para la opción que nosotros queramos. Y bueno, si escuchan que aquí está sonando es porque ya nos está indicando que tenemos batería baja. Entonces nos quedan aproximadamente dos minutos y es momento de bajar. Si por ejemplo se encuentra muy lejos, el dron automáticamente al llegar a cierto porcentaje comienza a regresar a home que es el punto de donde despegó. Una de las características más interesantes del Mavic Air es el modo Quickshot que nos permite realizar tomas pues con un concierto grado profesional de manera muy muy sencilla. Y bueno, estamos en la interfaz principal. Aquí pueden ver el dron está de frente, nos está viendo. Y bueno, aquí en el icono del control seleccionamos y seleccionamos Quickshot. Entonces vamos a probar uno. Vamos a elegir por ejemplo pues Boomerang. Aquí de hecho nos da un par de opciones para cambiar la dirección ya sea que se vaya para la izquierda o para la derecha y también para cambiar la distancia que el dron se aleja. Vamos a dejarlo así de manera predeterminada. Obviamente pues nos enfocamos bien. Seleccionamos a los objetos nosotros y presionamos Go. Desde la pantalla del smartphone podemos ver el recorrido del dron y pues simplemente esperamos. Por lo mismo de que las acciones de que el recorrido ya está predeterminado el dron sabe pues lo que tiene que hacer y pues en este aspecto no tenemos que preocuparnos tanto por los obstáculos ya que gracias a los sensores el dron es lo suficientemente inteligente para detenerse antes de impactar o bien para esquivarlo de ser posible. Y bueno el dron ya regresó otra vez de nuevo está frente a nosotros. Como saben el Mavic Air tiene muy poco de haberse presentado a nivel internacional de hecho igual aquí en México tiene mucho menos tiempo de haber llegado ya está disponible lo pueden comprar con distribuidores autorizados pero también en línea en la DJI Store México.com es el sitio web está disponible en dos paquetes tenemos el paquete pues estándar donde viene el Mavic Air una batería un juego de hélices el estuche y demás accesorios como protectores y cables y también hay un combo pues premium por así decirlo que es el Fly More combo que la principal diferencia es que tiene tres baterías una estación de carga donde podemos poner más de una batería a cargar al mismo tiempo y un paquete adicional de hélices esta es una muestra a grandes rasgos de lo que el Mavic Air puede hacer y como pueden darse cuenta es un dron bastante funcional y sobre todo muy muy sencillo de pilotar esperamos que les haya gustado si ataqueros no olviden seguirnos en nuestras redes sociales hasta luego